La nueva red de senderos botánicos permite observar los yacimientos de la Sierra de Atapuerca desde un lugar privilegiado, un entramado natural que busca poner en valor el uso tradicional del enclave. Tú no puedes entender lo pasado ni entender cómo funcionan los paisajes si no entiendes lo que estás pisando. En esta última fase se han instalado una escalera de acceso, varias mesas de información sobre la geología y la evolución del paisaje y se han señalizado varios puntos de interés. Se han instalado también dos puntos de observación como este, son lugares estratégicos desde donde observar el paisaje y la fauna de las inmediaciones de las cuevas Fantasma y del Silo, sobre la que nos encontramos. Estos serán también los puntos clave de las visitas guiadas que comenzarán a partir de Semana Santa. Además de dar información sobre cómo era este paisaje que ocuparon los habitantes hace un millón de años, también estamos información de cómo hemos utilizado nosotros desde la Edad Media este mismo paisaje y esos caminos los estamos recuperando. Para ello se necesita conocer también la fauna de cada enclave. Dentro del paisaje, que básicamente está modelado por nuestra especie, pues viven otras especies y esas otras especies utilizan también el espacio desde hace millones de años, algunas de ellas incluso antes de que hubiera aquí ninguna presencia de tipo humano. Por delante tres años para conectar este sector con los yacimientos que se encuentran en proceso de excavación. ¡Gracias! ¡Gracias!